El campo de Gibraltar llega el viernes confirmando su tendencia a la baja en cuanto a la incidencia de COVID. Este viernes confirma 33 contagios más, con 25.813 desde el inicio de la pandemia. Son 24 más en Algeciras, 4 casos en la línea, 3 en Jimena, San Roque y Los Barrios, suma un caso cada uno, mientras Castellar y Tesorillo se mantienen sin cambios. Destaca también el número de curados. En la comarca, 190 personas han superado la enfermedad en las últimas 24 horas. Hoy no hay fallecidos, por lo que se mantiene la cifra de 536 muertes desde el inicio de la pandemia. Datos que provocan un descenso en el número de casos activos. En el campo de Gibraltar hay 2.714 personas que tienen coronavirus, 157 menos que ayer. De esos, 74 corresponden a Algeciras, con 1.403 activos. Por último, la incidencia. Sube hoy en un único municipio, en Jimena, que roza ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Castellar y Tesorillo se mantienen sin cambios y en el resto de localidades de la comarca también baja la incidencia. Algeciras registra 377,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.